La tiene el pituseja, se viene San Justino, a ver si acelera y mete el cuarto al matador. Mirá, te lo dijo Carlito y lo graficó, como si fuera una práctica. Yo te digo, los chicos de Colón de Santa Fe están aguardando que se termine el partido. ¡Mirá qué buena que la hizo Tarquina del Arco! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Jolatán Tarquini marcó un golazo! ¡San Justino 4! ¡Colón de Santa Fe 0!